Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas, y estamos sembrando 200 mil, y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas, el Parque del Jaguar, se va a ampliar la reserva natural de Calakmul, y en la zona arqueológica de Uxmal, dos mil 200 hectáreas de reserva. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca, nada. ¿Cuándo dijeron algo? Durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60 por ciento del territorio nacional para la explotación minera, 120 millones de hectáreas, me gustaría que estos abajo firmantes fueran ahí a Puerto Aventura, a Xcarec, a Estacalica, una empresa estadounidense que obtuvo permiso para extraer materiales de construcción, un banco de materiales de construcción a 500 mil metros del Mar Caribe. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifís. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!